Ayer fueron elecciones, güey. Sí, Ken. Ayer fue día de elecciones aquí en México. Qué cosas, ¿no? Muchos, pues muchos viven por la política y para la política, güey. Yo ya estoy como el señor cobranza, güey. Elección o reelección para mí es la misma mierda, güey. Sí, porque si el que gana es Alfonsín, el que tranza es otro Gil, otro Gilbertón. ¿Verdad? Sí, está cabrón. El cambio viene de uno. Gana quien gana, el cambio viene de uno. ¿De uno? No. Estoy como cabral. Supe del diablo el día que al hambriento dije no. También ese día supe que el diablo era hijo de Dios. Qué cosas, ¿no? Ese compita me lo mataron, me lo palacearon allá en Guatemala al cabral. Pobre. A mí me caía bien, tenía buenas rolas. Bueno, pues ya. Ya ganó la morra, ya ahí está en el poder. ¿Y qué? ¿Qué más? ¿Qué más queda? ¿Qué más da, verdad? Está bien. Va a estar bien asesorada. Ahí tiene a Lebrad. Y luego al Monraz y a todos los demás, ¿verdad? Que haga su equipito. Que haga su equipito. Que se ponga a trabajar. Sí, pues sí, güey. Vamos a ver cómo le va a México con una vieja presidenta, güey. Va a ser uno de los primeros países que tiene mujeres presidentas, güey. Que le mire la vanguardia, güey. A ver cómo se pone esto. Porque pues hay una pinche guerra inminente, güey. La gente anda pensando en coger y no andan viendo que una pinche bomba atómica puede tronar en cualquier momento. Estamos al lado de Estados Unidos, güey. Ah, no. Pero la gente anda bien contenta, bien feliz. Pinches matanzas en Israel, matanzas en Ucrania, matanzas en todos lados. Esta vieja se ve de huevos. Esta vieja se ve que poco y bueno, cabrón. Sí, güey. Sí, se ve como la que sale ahí en el patrullero 777 poniendo una perguiza al marido. Así se ve, güey. Se ve bien bragada, cabrón. Y luego fue presidenta de ahí, de la Ciudad de México. Y sabe lo que es lidiar con un pinche circo de pulgas machín, güey. Se le cayó la línea 12, güey. A ver si no se le cae. Fíjense qué ironías, güey. Se le cayó una línea del metro, güey. Está cabrón, ¿no? Pues dices, el metro va por debajo de la tierra. ¿Cómo es posible que se haya caído una línea del metro, güey? Pero pues sí, que se cae. A ella se le cayó una línea del metro. Pinches cosas imposibles, güey. Y la 12, güey. Bueno. Qué cosas, güey. Sí, eso sí está cabrón, güey. Eso es algo que no cualquiera puede presumir. A mí se me cayó la línea del metro, hijos de su puta madre, güey. Y túmbenla, a ver. Túmben una línea del metro, güey. Está cabrón. No cualquiera tumbo una línea del metro, güey. Andaba viendo ahí las... Pues me salen cosas aquí en el celular. Andaba viendo la de León, el sniper, güey. Que sale con la Matilda, güey. Haciendo ruleta rusa, güey, acá. Me gusta más la otra Matilda. La que sale con troncha y toro, güey. Sí, güey. Pinches cuentos de niños, güey.